No uses a esta enferma de la pirotecnia, es una chica extrovertida, muy buena gente que es buena con los niños y los niños dan puto asco, o sea, corren, hacen mucho ruido, rompen cosas, ensucian, lloran por tonterías, incluso un perrito es más civilizado que los niños. Que por cierto, hablando de perritos, estos tienen una gran sensibilidad auditiva ante los ruidos, y les suelen tener miedo a cosas tan básicas como la aspiradora, la secadora para el cabello, relámpagos y como no, la pirotecnia, o como lo llaman en mi hermosa patria mexicana, huetes. Y Yoimiya es la heredera de un negocio familiar de pirotecnia, así que sí, Yoimiya es la provocante principal de que los perritos sufran constantemente cuando las personas en su afán de festejar algo ridículo deciden que la mejor forma de hacerlo es comprando cosas de mierda con pólvora que podrían destruirte la mano en caso de utilizarlos mal. ¿Por qué querrías usar a Yoimiya? Que sí, que tiene mucho daño individual para jefes fuertes, pero de verdad lo vale. Personalmente yo creo que valdría mucho más la pena activar la C6 de Bennett y usar al Batman de mierda ese. Aparte, no jodas, ¿cómo carajo vas a usar a Yoimiya? Si seguramente no la tiene. Es un personaje que cada vez que aparece súper esquipeada. Aunque en la última versión donde apareció, Genshin tuvo unas ventas sumamente exorbitantes, pero fue porque tenía un arconte al lado. Deja tú, es un personaje tan esquipeado que hasta cuando hablé de personajes esquipeados en el video de Tignare la esquipié. ¿Te das cuenta del nivel? Aparte, ne memes, es rubia. Y todos sabemos que la mejor rubia de este juego chino es Toma. Ese tipo sí te va a tratar bien y encima le gusta hacer los deberes de la casa, la pareja perfecta para personas vagas como los jugadores de este jueguito. Yoimiya siempre será conocida como el personaje que nadie quiere tener, pero que igual la admiran por ser una buena waifu. No por nada queda alta siempre en las listas de waifus. Aparte de la pirotecnia y criar niños, ¿qué otra característica tiene Yoimiya? ¿Nacer el 21 de junio? ¿Justamente el día internacional de la celebración del solsticio? ¿Que qué carajo es el solsticio? Bueno, es un fenómeno astronómico que representa el momento en el que el sol alcanza su mayor declinación en latitud con respecto a la línea ecuatorial. Como bien sabemos, Ecuador no existe, son los padres. Perdón amigos ecuatorianos, ustedes no existen, son producto de la imaginación de una persona que cree firmemente que Ecuador existe, pero no es así. Así que yo, personalmente, desde un punto de vista profesional como catador de waifus, te recomiendo que no uses a Yoimiya. Fin.